En las últimas semanas hemos visto cómo se estropeaba ligeramente el aspecto técnico de ACS. El valor ha abandonado el soporte de los 23,80€, lo que nos hace pensar en unos descensos que se podrían extender hasta las inmediaciones de los 22€. El nivel clave de soporte se encuentra un poco más abajo, en los 21€, precios en los que se encuentra la media de 200 sesiones. Mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de demanda, no apreciaremos ni la más mínima complicación técnica en su serie de precios. No obstante, para que volvamos a ver una señal que nos confirme la continuación de las subidas, deberíamos esperar a un cierre por encima de los 24,55€, precios por el momento muy alejados de su cotización actual. Los niveles de acumulación son buenos, factor que inclina la balanza hacia una futura definición alcista de su serie de precios.